mire 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 cómo viene ese corte de agua mire mire como como remolino mire como viene el corte mira el corte mire mire y ahora qué bonita miraba en el mar pero es que es un canazo de agua que viene, es una enorme nube y ahora es grande uy, uy, uy